Fíjense que terrible, porque si es repugnante y da tristeza ver que un hermano mata a otro a balazos, es más repugnante ver a una madre que mata a su hijo en el vientre. Pidamos a Dios que este genocidio se detenga, y pidamos a Dios por las madres que se dejan llevar por estas ideologías. Pero lo más triste es que muchas mamás den muerte a sus hijos en su vientre. En los periódicos de esta semana decían que al menos 100 abortos se habían practicado en las clínicas después de la despenalización del aborto. Y sin embargo, al día siguiente salió, no son 100, son 1000 y vamos a seguir adelante. Hay situaciones, hay circunstancias que sin querer a lo mejor una mujer aborta, pero no lo quiso, no lo deseó, son accidentes. Lo grave es cuando se desea, cuando se quiere, y se hace a un lado la ley de Dios y se realiza. Pero vean si es repugnante matar a un hombre a tiros de pistola o de otra manera, es más repugnante que una madre que debería de proteger a su hijo lo destruya. Pues pidamos a Dios por todos los que promueven esto, y pidamos a Dios también por todos estos niños que mueren inocentes sin ver la luz de la vida. A todos les invito para que se unan a esta semana de la familia en sus parroquias. Habrá pláticas seguramente por la noche, todos los días de lunes a viernes. Y el próximo domingo habrá un encuentro con las familias en el Seminario Diosesano. Allí estarán reunidos de las 9 hasta las 4 de la tarde. Yo iré a celebrar la misa con las familias que estén allí presentes, los papás, los hijos, y todos están invitados. A las 2 de la tarde celebraré la Eucaristía y después habrá un momentito de convivencia. Todos están invitados, los que puedan, los que quieran, y también únanse a su parroquia para reflexionar sobre la familia. Ahorita que vemos lo que está pasando a nivel mundial, las guerras que están en el Oriente, ¿Cuántas gentes mueren? Aquí mismo en México, toda la violencia que está desatada. En la diócesis, esta semana fue terrible, en esta zona de La Chona, allí en Encarnación de Díaz, en el Tecuán, en Bajío de San José. Han pasado cosas muy terribles y ha muerto mucha gente. Han pasado cosas muy terribles y ha muerto mucha gente.